y muy buenas tardes mi gente bonita sean bienvenidos hoy me estoy encontrando en un lugar bastante bastante interesante ya saben ustedes amigos los que siempre ven mi contenido en donde me estoy encontrando pues en un lugar bastante mágico así como podrán observar a mi entorno pues es un bosque que ya tiene muchos años de antigüedad la cual lo han catalogado como hábitat de seres mágicos elementales etcétera sin embargo ustedes ya observaron la puertita que yo encontré pues el día de hoy vengo de nueva cuenta vengo a visitar al elemental supuestamente amigos no me equivoqué escuché como que un duende bebé entonces amigos pues me quedé con esta intriga de poder venir constantemente a observar y escuchar a ver si se manifiesta bueno me dan señales estos elementales estuvieron comentándome que a lo mejor posiblemente amigos el elemental tuvo un bebé puede ser no hay que descartar esas posibilidades ya que pues todo puede suceder amigos entonces el día de hoy vengo a visitarlo vamos a ver qué es lo que ha ocurrido pero algo que les quiero comentar amigos es que perdón el fin de semana yo quise ir con un experto de seres elementales y bueno estuvimos charlando allí me estuvo preguntando que si yo me dedico a investigar estos casos a explorar lugares así en donde ellos habitan y pues yo le expliqué todo lo que encontrado lo que ellos también me han regalado estos elementales y bueno en conclusión amigos me dijo que supuestamente se puede realizar como que una invocación una invocación a estos seres elementales para que se te hagan presente se te manifiesten o posiblemente nada más te hablen pues entonces me explicó que tengo que realizar como un como una este temática en dejarle dulces en medio de un circulito de unas rocas entonces amigos la temática consiste en que tengo que realizar un círculo de piedritas así me dijo dice búscate unas piedritas hasta un círculo y en medio le pones unos dulces o lo que tú le hayas ofrecido a estos elementales entonces me dijo que posiblemente se te pueda manifestar puedas atraer a uno de ellos en este caso amigos pues decidí realizarlo ahorita vamos a ver amigos qué tal si realmente si es cierto lo que me dijo es experto o nada más pues sea mentira verdad vamos el día de hoy amigos a realizar esa temática a ver qué sucede y pues acompáñenme ok pues vean todo está en orden allí está la piscina pequeñita estos palitos no los he desenterrado porque aquí se plantó otro elemental hace aproximadamente como un mes la cual a los ocho días por ahí que yo vine pues ya había desaparecido amigos ya no había nada era una puerta negra y por aquí estoy observando que no pensé que era una casita pero no pues todo está en orden todo está bien aquí la la puertita de la esta casa pues igual está bien no no ha pasado nada que bueno eso me da gusto yo creo que estos elementales están muy ocultos incluso no se ve por las florecitas estas por las ramitas que sean entonces es que bueno que se oculten para que la gente que pase por aquí pero yo creo que no amigos porque aquí está un río este pues no se den cuenta buenas tardes amiguito cómo has estado qué es lo que ha pasado cuéntame cómo cómo has estado más que nada hola hola la gente amiguito me estuvo diciendo que tuviste un bebé un duende bebé es cierto puedes cantar amiguito por favor ok amigos pues bueno antes de empezar el vídeo yo junté estas piedritas y aquí las puse las puse para que ahorita ya no me esté haciendo más tiempo y empiece a hacer la ruedita que esa persona me dijo para ver si se puede manifestar un elemental vamos a hacer la ruedita amigos a ver si se puede manifestar algo incluso que con que me hable pues no sé este me dé una señal entre otras cosas pues quedará más que satisfecho yo sé que soy mente para que salí de física porque pues si sería algo algo real que esa persona no se ha equivocado porque a lo mejor pues como es experto él yo creo que ha invocado ha hecho igual así estas temáticas le voy a poner unos dulces en medio ok voy a ponerle unos dulces me dijo que así se los pusiera alrededor unos dulces y me dijo si yo uso la aplicación del speedy box pues por ende que lo saque yo para que haya más posibilidades de que se pueda manifestar entonces ahorita voy a estar sacando el speedy box esta aplicación que detecta anomalías amigos y a ver que se puede escuchar amiguitos si nos estás escuchando por favor podrías manifestarte o incluso darme solo una señal ustedes que habitan aquí en este bosque por favor podrían manifestarse amiguitos por favor manifiestense escuchen amigos están cayendo rocas hay una roca por aquí aquí en los árboles no creo posiblemente posiblemente amiguito por favor ustedes que son mágicos pueden darme una señal manifiestense por favor bueno amigos están cayendo rocas por allí creo que si está funcionando esto lo que los atrae pues vaya vaya amigos que impresionante hay una roca allí pues no hay nadie amigos no hay nadie arriba hola hay alguien allí que impresionante de arriba me están como que aventando rocas vaya vaya amigos me he quedado sorprendido porque allá arriba cayeron rocas entonces en los árboles no creo que vean vean amigos vean wow amiguito vean amigos allí está la roca eres tú duende goblin amiguito no se ve bien amigos porque está a una gran distancia incluso se me está vean allí está amiguito eres tú vean amigos se fue desapareció wow amigos voy para allá voy para allá amigos voy para allá aquí aquí se manifestó vaya vaya me he quedado sin palabras amigos wow vean vean aquí aquí hay como que una casita aquí amigos ah de aquí estaba aquí donde está el musgo vean incluso en esta roca estaba amiguito hola puedes manifestarte por favor otra vez no hay nada no hay nada amigos no hay nada amigos pero si se vio ustedes también están testigos amigos que si se vio algo pequeñito vaya vaya amigos qué día tan impresionante a lo mejor sean sus amiguitos que querían ir por los dulces como supuestamente esa temática me dijo esa persona que atrae a los a los duendes pues entonces posiblemente como que los atrae y lo que ellos quieren es la comida pero obviamente no se pueden acercar cerca de mí porque pues una tendrán miedo otra pues no no se pensarán que les pueda hacer daño o algo así amigos pero vaya aquí estaba amigos aquí estaba y vean pues no no se ven las huellas ni nada este si funciona esa temática espero volver a repetirlo con los demás elementales en las más locaciones pero qué impresionante me he quedado sin palabras realmente esto si funciona y pues solo son unas piedritas bueno dulces y ya y prendí el spirit box amigos pero pues si está bastante interesante esto allá está amigos allá wow bueno amiguito si fuiste tú pues te paso a dejar unas cosas que siempre te he estado trayendo lo que son fruta alimentos dulces agua wow amigos no no me la creo en verdad no me la creo amigos ustedes que que dieron amigos si era un elemental o o que era amigos realmente si ya me quedé este conmovido por esto a ver aquí le voy a dejar como obsequio de manifestarse tan siquiera un un instante porque no duró ni un minuto estando así amigos es un poco de leche ustedes que me estuvieron diciendo amigos allí ahí está pues gracias amiguito por darme esa manifestación si fuiste tú o si fueron tus demás compañeritos que aquí habitan pues gracias entonces con tu permiso me paso a retirar nos vemos muy pronto y hasta la próxima amigos pues también yo perdón me paso a retirar porque estoy demasiado impresionado por lo que acabo de ver incluso ustedes son testigos amigos que algo estaba allí allí se verá en el video estaré checándolo bien y pues gracias por todo su apoyo amigos de antemano les agradezco porque siempre me están comentando les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones mucho ánimo mucho éxito amigos que tengan una excelente tarde y nos vemos en un próximo episodio